Él fue a las oficinas del FBI en Alaska, en Anchorage, Alaska, a explicar a ellos lo que él veía, las voces que escuchaba y que el gobierno le escribía códigos secretos para que él hiciera ciertas cosas. El fallo fue de ellos, ¿sabes? Porque hay personas que nunca han ido al gobierno a pedir ayuda y cometen una barbarie como esta y cuando lo evalúan, los psicólogos entienden y los psiquiatras que no está bien de la mente. ¿Qué más que una persona que fue de antemano a explicarle la situación? Ellos sabían que ya algo iba a pasar.